A pesar de lo mucho que te amé, no me puedes tú creer, que se me olvidó tu nombre, puta. Se me olvidó tu nombre. Se me olvidó tu nombre. Se me olvidó tu nombre. Se me olvidó tu nombre, se me olvidó tu nombre. Gracias. Nos vemos. Bueno. Conquistamos la ruta austral. Gracias. Oh, ese es el mismo señal. Ves que va otra de regreso para allá, esa misma va de regreso. Pues puta. Bueno, hay dos carros, men. Estas ya son tierras conocidas. Aquí ya parece que andamos en casa, ¿verdad? Ajá. Y como ves esta vieja, parece que no voy a salir de acá, men. Y los del bote, vos. ¿Quién? Sí. O las del bote. Ajá. ¿Y ya lo podí pasar? Yo no sé cuál es la onda de esta vieja, men. ¿No se pone gran puta, pa? ¿Dónde vamos recto, verdad? Ah, no, por lo menos va para otro lado. Gracias a Dios, el tiempo, que me decís que me voy. Gracias a Dios, que nos va a poner a mano nosotros. Qué rico se siente manejar de nuevo. Puto, hasta lejos. Ah, no, pero cuentan la embarcación. O sea que no, no... No hay tanta. Ah. Ah, no, 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 no. No hay tanta. No hay tanta. No, ya, ya es pavimentada, toda. Ah, no. Incluso ya llegando es pavimentada. O sea que... Sí. Ya llegando a la caleta es pavimentada. Yo creo que la batería ya es de cargo, vela. No hay tanto. No hay tanta. Ah, no hay tanta. Ah, no hay tanta. Gracias por ver el video. 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 Gracias.